En la inseguridad que están ganando las calles de la provincia de Santa Fe, a pesar de que el lema era paz y orden. Paz y orden no encontramos en esta provincia de Santa Fe. Yo creo que más que eslogan, hay que construir políticas contundentes y nosotros tenemos que ponernos a trabajar. Para eso hemos elegido a un gran presidente, que me va a suceder. En los últimos tiempos, tuvimos una pandemia que a los hombres de gestión nos tocó llevar adelante, que fue absolutamente muy complejo. Inmediatamente estábamos saliendo, nos tocó la seca más importante de los últimos 60 años. Vimos realmente a los esteros de Liberá, brazos del río Paraná, de los ríos internos de nuestra provincia de Corrientes, convertirse en polvo. Lo que era verde, convertirse primero en marrón y después en negro, producto del fuego. Y hoy le vengo a agradecer al pueblo de Santa Fe, tanta solidaridad, ayuda al pueblo de la provincia de Corrientes. Es extraordinario lo que está pasando hoy acá. No es común, no es común en muchas dimensiones. Le voy a nombrar tres cosas que a mí me parece que representan lo que ustedes están... Esta convocatoria de hoy a la asunción de autoridades de la Unión Cívica Radical Santa Fe. En primer lugar, viendo la composición del comité y el trabajo que se ha hecho, creo que esto es, como decía Gustavo, un gran desafío hacia adelante, pero también el fruto de algo que pasó. De un partido que eligió abrirse de cara a la sociedad, que eligió reglas para disputar y que quiso ir a disputar, y tanto las PASO como las generales, con la potencia que tuvieron, hicieron, como decía recién Gustavo, que hoy pudiéramos compartir la cámara con Diony, que lo veo ahí, y con Carolina Lozada. Es extraordinario algo que no ocurría desde hace mucho tiempo que el radicalismo pudiera tener en esta provincia esa potencia que había perdido y que ha perdido en muchos lugares del país. Gracias.